hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien de verdad es un placer tener gente como vosotros para ver un día más mi canal ver un día más este pro evolution soccer 2021 sin más dilación vamos allá con el clásico les recuerdo estamos en dificultad leyenda y estamos haciendo una revancha del partido que hicimos hace unos días vale 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 es que tiene envergadura va muy bien por alto tiene personalidad fantástico aunque sería delito piarlo sabiendo de lo que es capaz perfecto pues mira perdonad porque necesito concentrarme porque quiero ganar este partido y rafael barán está haciendo durillo vale anso fati anso fati y que atrás la pasamos vamos a jugar un poco a pases no por favor qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal de provecho ostras menos mal que el balón se ha paseado vamos a dársela a messi que nunca tiene días malos y si tiene días malos hace estas cosas estas cositiñas hace estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque y cuál es la justificación táctica bueno es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya yo creo que es lo que pretenden cuanto más les vale intentamos irnos pero no fue posible ahora sí fue posible ahora sí fue posible no 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 me vio a las puertas de hacer algo memorable el solito algo que los espectadores desde luego vale es que no se puede realizar un disparo limpio con tampoco hueco al final todo ese fuerte vale bien messi uff vale el pase ahí no fue bueno fuera de juego fuera de juego por muy poquito pero menos mal vale messi 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 ala 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 la pone en busca de un rematador que fuerte que fuerte y la ismoriba y la ismoriba recuperala vale vamos allá el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio vamos Jordi Alba Jordi Alba mete quinta mete sexta mete octava lo que tú quieras pero métela vale 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 lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo muy bien vale perfecto uno messi no estaba ahí están jugando a pases en serio vale vale y la ismoriba muy tosco muy tosco vamos a cambiar un poco el juego vamos a cambiarlo vamos a jugar nosotros a pases abrimos la lata nos paramos por aquí por acá por acá por acá vamos allá vale gol 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 de messi es así es así es así mira ese Camp Nou esto es un clásico es inexplicable vamos a ver otra vez el gol por aquí Griezmann lo intenta la espeja mal y Messi pilló muy buena de verdad muy buena vale vamos a ver si se acaba esta primera parte ya perfecto pues vamos a hacer típicos cambios Gianni por Ricky Puig y vamos a meter a Griezmann aquí y arriba a Braithwaite alguno más alguno más un titi por Gerard Piqué por Gerard Piqué vamos allá con todo un titi Samuel un titi perfecto 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 vamos a ver Ricky Puig que tal hace el chiquitín el chiquitín perfecto vamos a intentar llegar Braithwaite vale vale De Jong atrás un titi Serginho Dest lo intentamos a Messi vale casi vale vamos allá Leo Messi Braithwaite Messi Braithwaite vale ahí no se si ha sido un poco falta pero bueno aquí si Braithwaite uy casi vale 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 bien bien Intersegue nos ha sorprendido con el disparo Asensio fue el que disparó finalmente no iba mal encaminado vamos a ver cómo salimos de este córner va a reanudar tras el cambio vale 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 no 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 un tití no no se ha rendido no no más en una sola vez que lo dejan respirar le da aire a su equipo es mortal ha demostrado una cosa es un jugador muy difícil de parar muy mal ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios pero nada, ha habido manera continuamos la retransmisión con empate en el marcador la verdad es que las ocasiones claras claras de verdad suelen escasear pero por ahora las han aprovechado vale, vale, están muy motivados, hay que frenarlos hay que frenarlos, como sea hay que frenarlos hay que frenarlos hay que frenarlos Ricky Puch vale y la misma arriba Ricky Puch venga vamos tiene que salir algo no, 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 no tenía que salir algo más de ahí partido por conservar su terreno a fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto vamos a sacar la afuera y nos replanteamos un poco todo vale no 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 vale mucha presión vale vale perfecto vamos Griezmann dalo todo uy vale eh eh vale vale Vamos, un tití Braidway Braidway Vale Ricky Puig No Vale, menos mal Vamos a despejar Vale Uy, 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 uy Vale No podemos perder esas ahí así No las podemos perder de verdad Muy, muy desviado Se hace con ella El árbitro está mirando el reloj Vale Hasta luego, Lucas Se acabó el partido Nadie ha sido capaz de superar al rival Igualdad total Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Esperábamos un partido muy intenso Y así ha sido, ¿eh? Vale, mejor del partido ha sido Asensio y Messi Que tienen la misma puntuación Moriba bastante mal 4,5 ¿Quién más? Un Tinti un 5,5 Jordi Alván 5 Y del Madrid, Carvajal lo hizo mal Y Marcelo Bueno Aquí dejamos esta transmisión Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego